No moriré joven, no seré una poeta maldita, no seguiré fumando siempre. No moriré joven, no seré una poeta maldita, no os sorprenderán mis versos precoces. No moriré joven, no seré una poeta maldita, no me fusilarán por disidente. No moriré joven, no seré una poeta maldita, no me cantarán por virgen ni por prohibida. No moriré joven, no seré una poeta maldita, no me encontraréis en un callejón perdida. No moriré joven, no seré una poeta maldita.